Pero vaya, vaya, qué genialidad, vean nada más lo que nos acabamos de encontrar, unas piezas muy coquetas, magníficas, elegantes y con llantita de gomita, así es que vamos a ver este vídeo. Hola mi gente, andamos en tierras lejanas, sí, al norte de la ciudad, acá en un lugar que se llama Interlomas y de casualidad entramos a esa tienda de los tecolotitos y que creen que nos encontramos unos carritos muy coquetos, un bochito sobre todo, que ahorita se los voy a mostrar, así es que vamos a darle. Así que mi gente en esta super cacería improvisada vean nada más este Volkswagen en color rojo con llantita de goma por tan solo 49 pesitos, de verdad está increíble, de hecho el detalle de sus faritos, de sus placas inclusive se puede leer, está perfecto, me ha encantado muchísimo y sobre todo vean nada más otra de estas piezas magníficas, es esta combi, así las conocemos en México, también de la Volkswagen, muy bien, esas dos piecitas nos las vamos a llevar, por aquí aparece un Corvette, ahorita los vamos a ver, hay poquitos autos nada más, pero la verdad es que no voy a perder la oportunidad para mostrárselos, vean nada más este Lambo, está increíble y por 49 pesos la verdad es que es una super ganga, vean ese colorazo mágico, a ver este Corvette, ya lo vimos por aquí y por acá este McLaren en color dorado, también llantita de goma, los detalles están increíbles, muy geniales, me encantó bastante el emblema, la parte trasera, sublime, sublime, vean el chasis, también viene con detalle, no sé si estaban de oferta o fue suerte, pero la verdad es que estuvo increíble, vean este Pagani, también increíble, tiene ahí un orificio para que, hay una base con un tornillo, donde ustedes lo pueden colocar, lo pueden montar, para exhibirlo, de verdad que están muy coquetos, el Corvette, el Corvette también está increíble, vean nada más, en color blanco, con el interior rojo, también muy muy coqueto, muy detallado, y de verdad, por eso es que nos vamos a llevar estas piezas coquetas, así es, para la colección y para hacer el unboxing o un review bien magnífico y espectacular, claro que sí, así que mi gente, no lo trajimos, no lo trajimos, la verdad es que el color, el color está muy muy intenso, un rojo muy intenso, se ve padrísimo, y los detalles que le pusieron están muy geniales, es de la marca Welly Nex, la nueva exploración de modelos, y bueno, en la parte de atrás también, lo de la plaquita, se le puede leer perfectamente, su defensa, también muy muy bien detallada, le hace falta un poquito más de detalle, pero inclusive dice Volkswagen, esa línea platillita que se ve ahí, dice Volkswagen con letras pequeñas, la parte de enfrente, esa sí se ve detalladita, muy coqueta por cierto, plaquita, que como les digo, se le puede leer legiblemente, las llantitas, las llantitas son de goma, los tapones que tiene en color cromo, se ven increíbles, se ven muy geniales, me encantó bastante, me encantó bastante, un color rojo, rojo intenso, de verdad muy fenomenal, mi gente, y esta belleza, esta belleza, que pretexto le ponen, vean nada más, el emblema, ahí en medio, dos colores combinados, también un rojo con un beige, un beige muy bonito, muy intenso, una buena combinación, el interior también en color beigecito, llantita de goma, rines de estrella, la defensa en negro, este no trae plaquita, vamos a ver en la parte de atrás, tampoco trae plaquita, pero de verdad que está muy genial, me ha encantado bastante la base, la basecita en plástico, de verdad que lo que se puede encontrar uno, por eso aproveché y dije, me lo llevo, me lo traigo, para mostrárselo a todos ustedes, ahí por si andan en esa tienda de los tecolotitos, de los tres tecolotitos, pues no duden en comprarlos, bueno, es lo que yo digo, si les gusta, a mí me gustaron, me gustaron y la verdad, por un buen precio, estuvo súper genial y súper increíble, no aguanté para hacer la reseña, para mirarlos y mostrárselos, así es que, vean nada más también en la parte de trasera, ahí tiene su holograma, de la Volkswagen, Welly the Casting, increíble, increíble, me han encantado estas piezas geniales, y bien mi gente, hasta aquí, hasta aquí con este pequeño video, con esta cacería improvisada, mágica y épica, hemos encontrado, pues dos piezas muy coquetas, las Masterpiece, claro que sí, y nos vamos muy felices y contentos para la colección, de verdad me encantó, me encantó la combisita, que es una clásica aquí en México, estas las utilizaban para el transporte público, bochito, bochito, ni se diga, eran taxis de ese tiempo, la verdad, me encantaron bastante, así es que, pues hasta aquí este pequeño video, espero les haya gustado mucho, me encanta compartir pequeñas cositas mágicas y épicas, como estas que vamos encontrando, así es que, nos vemos en una próxima cacería, en una próxima aventura mágica y épica. ¡Gracias!